Hola amigos en este vídeo vamos a continuar con el curso de Ionit en el cual vamos a ver cómo poder crear un formulario como vemos aquí o incluso podemos también utilizar lo que está muy de moda llamado técnicamente tipo tag es como un radiobox en el cual activamos o desactivamos como nosotros queramos. Vamos a ver cómo trabajar con estas etiquetas y qué necesitamos para poder crearlo en nuestro proyecto. En principio como en vídeos anteriores para crear un proyecto sabemos que nos tenemos que ir a la consola de Node.js para poder Ionit estar el nombre de nuestro proyecto como queramos llamarlo y espacio blank en caso de que queramos una plantilla blanca sin nada, en caso de que queramos pestañas ponemos tabs, solo como recordator. Vamos a irnos al editor, yo utilizo Atom y vamos a irnos al código en el cual vamos a ir trabajando. Como veíamos aquí tenemos un título, el header que ya lo hemos visto en varias ocasiones y el contenido, en este caso un contenido de lista en el cual vamos a tener un label con una clase input, de acuerdo, en el cual va a ser el nombre. Por otra parte vamos a tener el last name, como vemos aquí y por último vamos a tener los comentarios, un testarea, de acuerdo, como bien veis funciona de la misma manera. Y vamos a tener un botón, en este caso centrado en html, lo suyo sería centrado en CSS, de acuerdo, pero bueno, para explicarlo de esta manera tampoco es necesario mucho más a cuenta de la funcionalidad que estamos buscando. Como vemos, el formulario es un formulario tal cual, no varía mucho, como vemos tenemos una parte fácil de entender y tenemos el playholder, que el playholder es lo que nos ayuda a entender, por así decirlo, que va primero, es decir, first name, si yo empiezo a escribir, first name desaparece, de acuerdo, pero bueno, sabemos que ahí va el nombre, en vez de tener un label en la parte de arriba que ponga nombre y esté fijo siempre. Por otra parte vamos a ver el tipo table, de acuerdo, por así decirlo, las opciones que podemos activar o desactivar, como vemos aquí, tenemos en este caso una lista con la clase item item toggle, vale, en la cual vamos a poner que queremos opción, que opción queremos, en el caso html, un label con la clase toggle assertive, vale, assertive quiere decir el color que le vamos a poner, vale, si le vamos a poner positive, pues va a ser en azul, etcétera, etcétera, de acuerdo, sobre todo ir a los componentes o a la zona de componentes de Ionit, de acuerdo, porque os va a ayudar mucho en cuanto a entender cada clase que queréis utilizar. Como veis, es un copia-pega, es decir, la parte de lista es copiar-pegar y utilizamos diferentes opciones de las que nosotros queramos, de acuerdo. La otra parte donde ya vendría más trabajo o más opciones que realizar es darle funcionalidad, de acuerdo, a estas opciones que estamos integrando en nuestro proyecto, vale, como vemos aquí yo he integrado 3, phb, javascript y html5, como bien podéis ver. Muy sencillo, podemos poner el mismo color o podemos poner otro color como nosotros queramos, de acuerdo, como bien he dicho, en la parte de Ionit Components, podéis verlo que lo tenéis toda la información. Y bueno, espero que os haya servido este pequeño tutorial, practicar, si tenéis cualquier duda dejar un comentario y como siempre nos vemos en el siguiente video tutorial. ¡Gracias!